Música 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 Amém Música 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 Yo soy el montón, soy el montón, la diversión del sol Fuera de tiempo, tu maris es verdad Que nunca hay canso, con la limos, la de chorar Y festejar, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Encima lo que se volvió, bailando, marejón Hace el pavo y un pascaña, que se te vea en la llan Oh, 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 oh Se me miró, se me miró Se te pasa, se te vea en tierra y sol No saben las que por un lugar en donde encontros un estante para vos Que yo no soy Yo soy el montón, la diversión del sol Fuera de tiempo, tu maris es verdad Que nunca hay canso, con la limos, la de chorar Y festejar, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh